Música Sean bienvenidos una vez más amigos, familia a Estudiando Ando, el espacio donde escuchamos nuestra lección de escuela sabática. El día de hoy corresponde al domingo 16 de octubre y ya por título He de ver a Dios. Dice de la siguiente forma. La vida no es justa. Comprobamos esto especialmente cuando vemos que los buenos sufren y los injustos prosperan. Por ejemplo, Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún así, Dios permitió que Satanás lo afligiera de diversas formas calamitosas. Físicamente, una dolorosa enfermedad le devastó el cuerpo. Materialmente, perdió gran parte de su ganado y de sus prioridades. De su casa, perdió a sus siervos y hasta a sus propios hijos. Y emocionalmente, estaba rodeado de amigos que lo acusaban de ser un pecador, impenitente que se merecía lo que le estaba pasando. Hasta su propia esposa le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Job no se percató de que se había convertido en el epicentro de una profunda lucha cósmica entre Dios y Satanás. Afligido por esas luchas, Job lamentó estar vivo y deseó no haber nacido nunca. Sin embargo, manifestó abiertamente su fidelidad incondicional a Dios con las palabras, aunque me matare, en él esperaré. Aunque se imaginaba que pronto su vida terminaría, conservó la confianza en que la muerte no tendría la última palabra. Firmemente, convencido, declaró que aunque muriera, algún día se levantaría y él, el mismo Job, vería a Dios en su propia carne. Esta es una vislumbre inconfundible de la resurrección. ¡Qué gloriosa esperanza en medio de semejante tragedia! Rodeado de enfermedad y de dolor y de un colapso económico, del reproche social y de una crisis emocional, Job aún podía anhelar el día en que resucitaría y contemplaría a su amado Redentor. En realidad, la declaración de Job sobre la resurrección estaba llena de la misma convicción de los siglos después que Marta le expresara a Jesús. Yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección en el día postrero. Job, al igual que Marta, tuvo que reclamar esta promesa por fe, aunque a diferencia de Job, Marta pronto recibió una poderosa evidencia palpable de su creencia. Pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos aprender a confiar en Dios aún en medio de las duras injusticias de la vida? Ok, excelente. Así que, amigos, familia, es una lección interesante. Les invitamos a tomarlo en cuenta y creo que nos da un preámbulo para lo que nos enseñará posteriormente. Así que, estén atentos y les invitamos a escuchar el día de mañana, Estudiando Ando. Que tengan un excelente día. ¡Suscríbete al canal!